Ahí vemos a los auténticos globeros del grupo Que llega una bajadita Y se bajan todos de la bici Una chete Una chete a la baja como si fuera un ciclo Un close de esos Frenad la rueda atrás Jossi, frena la rueda atrás Y dejamos lo mejor para el final Que es Mahoney Mahoney, que cojones haces No pongas la bici así A ver que va a hacer Ah vale, bien, bien Mahoney Un comentario, ht La bajada no será tuyo La bajada no será tuyo Hija puta, se ha bajado tú también de pie Ya, yo lo sé Me estoy riendo yo, pero que yo he bajado Alguna declaración Qué manía, yo quería llevaros por lados Una bajada, en descenso Muy bien, muy bien, sí señor Y ahí tenemos a Mahoney Bien Mahoney, bien Desprendimiento Que no, frena, frena la rueda atrás Y te aguantas con la rueda atrás Canta mientras, canta algo Tócate algo con el baja como que le lee Canta Fallen Canta la de It's just, it's just La de Take it easy Relax Take it easy Ya estás abajo, venga va Si es que le da fuerza a la música Me encantaría que hubiera un desprendimiento Por su voz aguda Joder, me voy a reír Muy bien Mahoney, ya estás abajo Bien ¿Alguna declaración? Estas cosas modas Vamos a ver ¡Gracias!